Hey chicos, bienvenidos, estamos en un nuevo video al fin de Minecraft y miren, tengo acá todas mis armas y estoy lista para cumplir mi misión y vamos a derrotar a un par de esquivis, miren, están justamente ahí abajo mío, así que empecemos, hay que eliminarlos a todos para que ya no haya nadie más que nos moleste, vamos, toma, 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 aquí tienen, váyase, váyase, toma, toma, miren, ahí, uy, ese está muy fuerte, así que está perfecta y listo. No duraron nada porque estoy muy fuerte, y eso es todo chicos, hey, creo que me están llamando, a ver. Ay, qué bueno que respondes, speaker woman, ¿pa' cuándo, ah, para cuándo me vas a derrotar a un par de esquivis, qué le hice. Ay, qué bueno que estés derrotando a esquivis porque necesito que vengas a la base para otra misión. Ok, ahí voy, justamente estoy acá a la vuelta y ya estoy llegando. Apúrele, apúrele, te cuelgo, adiós. Adiós. Abra las puertas, abran. Hola, gruma, un montón de ratos te has enamorado, ¿ah? ¿Qué dije? Sí fue súper rápido, capaz también contestante, pero es súper rápido. Qué broma, pero sabes, pero cálmate, pero ¿sabes qué, qué, qué es mejor ahorita hacer? ¿Qué? Un reto de la... Sí, ¿cuántos hay para el día de aquí, woman? A ver, ponte acá al lado mío y mirá hacia la pantalla ya, acá en la manita. Ustedes tienen que mirar la pantalla. Diga, diga. Sí, pero te mueves, te mueves. Estás enana, estás enana. ¿Cuántos, cuántos likes? Unos 2.000 likes, ¿por qué no? A ver. Vale, chicos, 2.000 likes para este video. ¿Y la palabra mágica del día de hoy va a ser? La palabra mágica va a ser... ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Uy! ¡Qué tenebroso! Ajá. Bueno, ya saben, chicos, si ponen muerte en los comentarios le voy a estar dando un corazón, así que... Exactamente, pero bueno, ya que hicimos el reto de likes y tengo que hablar de esto seriamente, Spiky Woman. No, ¿qué pasó? Pues lo que pasa es que tienes que hacer otra misión y una misión un poquito más trabajosa, ¿no? Bueno, ya vamos a hacer otra misión. Que no pasa nada, está pan conmigo. Y bueno, ya, mira, esta es tu segunda misión. Tu segunda misión, te voy a enviar las coordenadas ahí a tu radio, a tu aparato, pero te explico rápidamente lo que tienes que hacer. Aquí hay una casa morada, como para la izquierda, que es media feita. En esa casa de allí van a haber muchos Skibidis que tienes que derrotar con cuidado. Recuerda que los Skibidis cada vez están más fuertes, así que no te vaya a pasar nada, Spiky Woman, ¿ok? Usted tranquila, usted tranquila, jefa. No pasa nada, yo te derroté. No, jefa, no soy jefa. No, jefa, no, jefa. Estoy jodiendo. Uy, le voy a derrotarlo, ¿viste? Todo está muy fuerte. ¡Qué, no! ¡Vamos a decir, Skib! Adiós. Bueno, vamos para la misión antes de que Skibu Woman se nos quemase conmigo, pero bueno. ¡Uy, mira cuántos de aquí! ¡Dale, acá! ¡Puede ser un montón! ¡Ey! ¡Y mira quién está ahí! ¡No! ¡Ahora sí voy a acabar con los TANES! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Uy, mire, qué rápido está acá! ¡No, no vamos a quedar detrásados para ayudarlo! ¡Listo! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, Spiky Woman! ¡Muera, muera, muera! ¡Muera, muera! ¡Muera, sacábalos! ¡Muera, sacábalos! ¡Muera, sacábalos! ¡Ya fue el último! ¡Muera, qué equipazo! ¡Eh, la verdad que sí, Spiky Woman! ¡Que ya tenía mucho tiempo que no te veía por acá! ¿Cómo estás? ¡Súper bien! ¡Con muchas ganas de derrotar todos los skills, la verdad! ¡Muy bien! ¡Eso es todo, Spiky Woman! ¡Y bueno, dime! ¿Quién te ha mandado acá? ¡La TV Woman, de seguro! ¡Sí, sí! ¡Ahí que me dijo que se enojó un poquito conmigo! ¡Pero sí! ¡Me dijo que va a haber muchas misiones para el día de hoy! ¡Ah, sí, sí! ¡Eh, no te preocupes! ¡Ella siempre está de enojona, ¿no? ¡Está como de mala! ¡No sé qué le pasa, pero...! ¡Eh, no te estoy escuchando por la radio, ¿ah? ¡Eh, corte! ¡No sé de qué está hablando, eh! ¡Cámbien para acá! ¡No le hagas caso, no le hagas caso! ¡Es mejor porque le dije que es para él! ¡No sé qué le pasa, pero está de malo mundo! ¡Sí, sí, sí! ¡Es media rara! ¡Pero bueno, Spiky Woman! ¡Necesitamos volver a la base! ¡Necesitamos volver a la base! ¡Vamos, vamos! ¡Volvamos, volvamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! A ver, aquí está la base y ahora sí, hay que entrar, ¡vamos! ¡Vázale! ¡Vázale las puertas! ¡Vázale! ¡Usted nos estaba esperando! ¿Cómo que enojona y rara? ¿Ah? ¡Ah! ¡No sé de qué me hablas! ¡Otra vez estás inventando cosas! ¡No! ¡Eh, Spiky Woman dejó prendido su radio y escuché todo lo que hablaban! ¡No sé de qué hablas! ¡No sé de qué me dirías! ¡Yo no dije nada! ¡Qué mentirosa! ¡Dijiste que yo estaba enojada y tú dijiste que soy rara! ¡Y qué es peor! ¡Y qué es peor! ¡Ay, qué es peor! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Eh! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no me quise! Bueno, ya, les explico. Hay otra misión bastante importante en una parte, pues, de aquí, ¿no? del pueblo. Así que van a tener que ir los dos. ¡Qué bueno que Tibi Vanna ha llegado porque vas a tener que ayudar a Spiky Woman! Hay una misión aquí en las bodegas, chicos. Parece que hay una misión aquí en las bodegas, chicos. ¡Porque yo me adelanto! Parece que te emociona. Sí, pero no pasa nada. Pero te explico a ti. Hay una inversión de Skibis ahí en las bodegas. Ten cuidado, que hay Skibis más fuertes en esta misión. Así que van. ¡Corre, corre, corre! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Adiós! ¿Qué pasa? Vamos, vamos, chicos. Deje ir. Derrotar a los Skibis. ¡Uy, aquí están! ¡Vamos, tomen, tomen! ¡Qué divertido que es esto! ¡Mueran rápido! ¡Van a poder conmigo! ¡Soy muy fuerte! ¡Uy! ¡Este me activó! ¡Toma! Da igual, no hay nada que puedan hacer. ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos, vamos! ¡Mueran rápido, por favor! Si voy a derrotar más de ustedes, eso, acá va uno. Ahora vamos con estos tres. Ahora vamos, quedó uno. Un poco más. ¡Uy! ¡Este quedó guiado! ¡No pasa nada! ¡Vamos, vuelan, rápido! Falta poco, falta poco. Nos quedan solos listos. Ahora vamos con este de acá. ¡Ey! ¡Vení para acá! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Se escapa, se escapa! ¡Ay, muerto! ¡Ay, murió! ¡Bien! ¡Y nos quedó este! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Vamos a levantarlo con la mano! ¡Se muere! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Muere! 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 ¡Sin la cara destapada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Pártelo! ¡Toma! 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 ¡No se quiere morir! ¡Este está más fuerte! ¡Ahí está! ¡Y derrotamos bien! ¡Sí! ¡Ahora que me doy cuenta! ¿Dónde está Chibyman? ¡Chibyman! ¡Chibyman! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Sangred! ¡Agrí! 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 ¡No fue este! ¡Sacamos al Chibyman! ¡Sí! ¡Y con tu control! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegué demasiado tarde! ¡El que se quiso adelantar! ¡No! ¡No puede ser! ¡Viva! Adiós.